Amor, precioso regalo, precioso regalo Que Dios me ha mandado y que me ha quemado de dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como niño, con nuevo juguete, contento y feliz No puedo gritarlo y quiero gritarlo Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño No más para mí Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como niño, con nuevo juguete, contento y feliz No puedo gritarlo y quiero gritarlo Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño Aplausos 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 Aplausos